Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más aquí con nosotros. Mi nombre es Zoa, por si no me conoces, y soy monitora de Viña Fitness. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer una clase de estiramientos. ¿En qué va a consistir? Pues va a durar aproximadamente una media hora y la vamos a realizar sin material. Sin material accesorio que nos ayude a estirar, pero sí que te voy a pedir que tengas una colchoneta, una alfombra o algo similar para que no te hagas daño cuando nos vayamos al suelo y tengamos que apoyar segmentos corporales en él. Entonces, ¿cómo vamos a empezar? Lo primero que tenemos que hacer es situarnos frente a esa superficie glanda que hayas elegido y vamos a calentar las articulaciones y todo el cuerpo para entrar en calor y después poder estirarlo de una manera óptima. Entonces, comenzamos, intenta tener un espacio alrededor tuyo para poder hacer cualquier tipo de movimiento, piernas anchura de las caderas, mirada al frente y comenzamos moviendo la cabeza. Primero decimos que no. ¿No? Vamos despacio, no hace falta darle mucha velocidad y lo que vamos a hacer es de lado a lado intentando darle el máximo rango de movilidad posible. Cambiamos de movimiento y decimos que sí. Arriba y abajo. Despacio, con cuidado, barbilla al pecho, mirada al pecho. Intenta mantener siempre tus hombros lo más abajo posible y cambiamos solo semicírculos por abajo. De hombro a hombro, tu mirada al suelo y hacia un lateral. Uno más. Mantenemos la mirada fija y empezamos con los hombros. Encogemos hombros, hombros a las orejas, hombros al cuerpo. Arriba y abajo. Todos estos movimientos puedes coordinarlos con la respiración si quieres. Hacemos círculos hacia detrás. Grande. Recuerda toda la movilidad que puedas. Abre pecho, conecta escápulas y regresa hombros hacia delante. Hacia delante, sintiendo la movilidad y yendo de las orejas al cuerpo. Muy bien. Brazos en T. Y empezamos con círculos pequeños. Círculos pequeños hacia delante. Intenta no balancear en exceso tu cuerpo. Intenta mantener una posición de estabilidad semiflexionando las rodillas. Vamos a ir ampliando el círculo cada vez más grande. Más grande, por eso te pedía más espacio. Espero que tengas espacio detrás. Intenta ir a las orejas todo lo atrás que puedas y hacia el techo. ¿Lo tienes? Muy bien. Cambiamos. Vuelve a colocar tus brazos en T. Y círculos pequeños hacia detrás. Mantén, mantén. Y ampliamos el círculo. Amplíalo todo lo que puedas hacia detrás. Y otra vez. orejas y atrás. Déjate llevar por el movimiento. Sigue con tu mirada hacia el frente. No tenses el cuello. Muy importante. Y paramos. Siguiente movimiento. Vamos a rotar el tronco. ¿Qué quiero que hagas? Un lado y el otro. Intentamos pivotar. Intentamos rotar y levantar el pie. Levanta el pie y deja que tu tronco rote. Suéltalo. No mantengas una contracción muy fuerte. Mantén tus hombros relajados. Dos más. Y volvemos. Manos a la anchura de las caderas. Manos a las caderas, perdona. Piernas. En vez de la anchura de las caderas abrimos un poquito más y vamos a hacer círculos grandes. Primero elige una dirección. Por ejemplo, hacia la derecha y tienes que crear el círculo más grande que puedas. De delante hacia el lateral y hacia detrás. Recuerda hombros relajados. Flexiona tus rodillas para que puedas ampliar el círculo y cambia de dirección. Cambia hacia el otro lado. ¿Lo tienes? Más fácil. Hacia la otra dirección. Muy bien. Continuamos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Movilizar las rodillas. Lo primero que vamos a hacer es flexión y extensión. Flexionas mirada al frente y espalda recta, mirada hacia el suelo. Intenta que tu mirada vaya donde vaya la columna. Columna hacia abajo, columna diagonal hacia arriba. Seguimos movilizando las rodillas. Vamos hacia afuera. Círculos. Bien. Grandes, ¿eh? Todo lo que puedas. Si te duele, si te molesta el movimiento, tienes alguna patología en la rodilla, haz lo más pequeño o no lo hagas y te hace sentir mal. Cambio hacia adentro. ¿Ves? Esa sensación también en los pies y gracias a que estamos descansos podemos hacer estos movimientos. Si no te has quitado aún los zapatos, estás a tiempo. Muy bien. Vamos a darle un poquito más de intensidad a este calentamiento de movilidad articular. Siguiente ejercicio. Coordinamos dos movimientos. Rotamos, gira el pie, se eleva y tocamos el pie de abajo. Rotamos y vamos a tocarlo. Y vamos coordinando uno y otro. Es un ejercicio controlado y quiero que cada vez vayas sintiendo más caliente tu cuerpo, cómo va cediendo y cómo vas poco a poco pudiendo bajar más. Sientes el estiramiento a nivel de la parte posterior de tus piernas. Dame dos más, solo dos más. Muy bien. Te voy a pedir ahora que separes tus piernas más de la anchura de los hombros, los pies hacia afuera y lo que vamos a hacer es flexionamos rodillas, como si puedas hacer una sentadilla. Y ahora echas la cadera atrás e inclinas tu tronco hacia delante. Bajas y hacia detrás empuja. La intención, seguimos estirando parte posterior, seguimos calentándola. Entonces, tronco hacia el frente y bajas todo lo que puedas. Lo vas teniendo, ¿no? Dos más, dos más. Abajo, extiendes. Última y te quedas. ¿Qué vamos a hacer? Pequeños balanceos. Si tienes poca flexibilidad, te puedes ayudarte las manos. Si tienes ya lo suficiente como yo, déjate llevar, déjate caer y balanceate de un lado hacia el otro. Cuando te balancees, no es tanto llegar al otro extremo, sino acercarte un poco más a tus piernas. Acércate a tus piernas, mantén las rodillas extendidas. Dos más. Bien. Vuelve a subir despacio y lo que nos falta, vamos a calentar las muñecas y después los tobillos. Calienta muñecas. ¿Lo tienes? Vamos primero con un tobillo, manos a la cintura si estás más cómodo, y hacemos círculos hacia un lado. Movilízalo, siente cómo se va moviendo de lado a lado. Si necesitas mirarte, puedes asomarte, pero mantén siempre que puedas la mirada hacia el frente. Vamos hacia adentro, cambia la orientación de tus círculos. También que estén involucrados los dedos de los pies, muy importantes, los grandes olvidados. Y cambio. Vamos si quieres primero hacia afuera con la otra pierna. Y hacia adentro. Intenta hacer esos círculos. Recuerda, te puedes asomar para ver qué estás haciendo para sentirlo, esa percepción. Y lo último que vamos a hacer es cargar las muñecas. Entonces te voy a pedir que te pongas de rodillas. Las rodillas en la esterilla, en la alfombra, en lo que tengas. Te sientas primero, colocas tus manos delante, apoyas las muñecas y vamos a cargarlas. Cambia el peso delante, espalda recta, eleva tu cadera, cambia el peso, vuélcalo en las muñecas. No quiero que cargues en exceso, ¿vale? Simplemente que sientas la carga como se vuelca un poquito y regresa. Bloquea tus codos, manos, muñecas, codos y hombros alineados. Y ahora vamos a hacer lo que te haga sentir bien. Primero quiero que cambies la orientación de tus manos, palmas hacia arriba. Y repites por medio y hacia adelante, ahora hacia detrás. Hacia detrás despacito. Espalda recta, recuerda, no lo largues. Y lo que te haga sentir bien, como he dicho, ve modificando tus manos, ve cargando el peso. Bien, te voy a pedir que subas redondeando la espalda, vamos poco a poco y quiero que vayamos sintiendo de dónde partimos, cómo hemos empezado y cómo terminamos. Me voy a poner de lateral para que me veas mejor. Juntas tus pies y subimos redondeando la espalda. Lo último que subes, la cabeza. Coges aire, subes, vértebra por vértebra. Y lo último, la cabeza. Muy bien, ¿estás preparado? Vamos a empezar de arriba hacia abajo. Empezamos por el cuello. Bueno, entonces, si te sientes incómodo, si no quieres estar de pie, recuerda que también puedes realizarlo sentado. ¿Vale? Simplemente es una opción, pero sí te voy a pedir que sientas bien tu columna. No me vale que si te sientas lo arquees. Entonces, cogemos con una mano en el lateral de la cabeza, bajamos fuerte el hombro contrario y con tu mirada hacia adelante, inclinas tu cabeza. Quiero que respires con calma y sientas que tu cabeza pesa cada vez más. Es muy importante que con tu otra mano, con tu hombro, bajes, hagas que pesa para que estire toda esta parte del trapecio, toda la parte lateral del cuello. Cambiamos. Ahora, tu mirada va a ir hacia la axila. Metes el mentón, coges tu cabeza por detrás y repetimos. Misma técnica. Despacio tu respiración y el otro hombro. Tira hacia abajo, intenta que no esté anteriorizado, que no esté hacia adelante, que esté hacia detrás. Cambio de lado. Inclinamos. Coge el lateral, inclina, baja tu hombro y respira despacio. Cambiamos. Mirada hacia abajo, hacia la axila. Cogemos la parte posterior de la cabeza, justo cerquita del cuello, donde parte el cuello. Y recuerda, mirada hacia la axila, hombro hacia abajo, que pesé. Respira despacio. Puedes coger aire por la nariz y soltar por la boca o todo el rato por la nariz sin problema. Seguimos. Entrelaza tus manos. Otra vez vamos a la parte posterior de la cabeza. Quiero primero que metas el mentón, que acerques tu barbilla a tu cuello. Y de ahí, dejes que se flexionen tus cervicales altas. Estíralo. Tienes que sentir el estiramiento en toda la zona alta del cuello. Y recuerda, no te estoy pidiendo que la cabeza baje hacia el pecho. Te estoy pidiendo que metas el mentón, acerques la barbilla y de ahí tires. Codos abiertos. No tires en exceso, solo quiero el peso de tus manos. Bien, relaja, mirada al frente. Cogemos el hombro, lo agarramos, el brazo. Y no quiero que te lo pongas de bufanda. ¿Qué sería lo más ideal? Bajas el hombro y de ahí tiras hacia ti. Muy bien. Puedes relajar la mano. Y abrázate con el hombro abajo, mirada al frente otra vez. Respira despacio. Y siempre tienes que sentir una pequeña tensión, dolor nunca, ¿vale? Tensión, molestia, dolor nunca. Mismo brazo, flexiona codo, hacia detrás, cerca de tu cabeza. Y quiero que busques tu columna. Me doy la vuelta para que lo puedas ver. Buscamos la columna. Donde tú llegues más flexibilidad, llegarás más abajo o sino más arriba. Es muy importante que ahora contraigas el abdomen. Si no activas el abdomen, lo que va a pasar es que tu espalda se va a arquear. Entonces mantén te erguido. Mantén con tu mirada al frente, muy importante, porque nuestra cabeza está haciendo de palanca. Si la bajamos, deja de hacer tanto efecto de estiramiento. ¿Listos? Cambiamos. Sigue siendo la misma, el mismo brazo. Ahora, en la misma línea del hombro, con el hombro bien abajo, palma que me esté mirando hacia mí. En el vídeo me refiero. Señálame a mí con la palma. Y tira de tus dedos. Descensa los dos hombros. Y ten cuidado, no la bajes, no la subas. Línea del hombro. Vamos a cambiar. ¿Te acuerdas? Repetimos los tres ejercicios con el otro brazo. Primero, estiramos el hombro. ¿Qué habíamos dicho? No lo quiero de bufanda. Bajas el hombro todo lo que puedas y estiras. Tiras hacia ti. Mirada al frente, hombros abajo. Sigue respirando despacio. Estiramos el tríceps, la mano a la columna y la mirada hacia el frente. Recuerda, aprieta el abdomen. Mantén tu espalda recta. Siente el estiramiento en esa parte posterior del brazo. No tenses tu cuerpo. Esa posición de estabilidad se mantiene. Cambio de ejercicio. Palma hacia adelante. Hacia mí, recuérdalo. Tus dedos hacia abajo. Tiras de ellos. Bajas los hombros. Y mantienes el codo extendido. Bien. Relaja. Entrelazas manos detrás de la espalda. Abres pecho y bajas hombros. Quiero que abras todo lo que puedas tu pecho. Ten cuidado con la espalda. No la arquees en exceso. Se te va a arquear un poquito. Pero activa el abdomen. Y tiras de tus hombros hacia detrás. Hacia debajo. Chicos, abrimos los brazos. Palmas hacia adelante. En la misma línea de los hombros. Ni más arriba ni más abajo. Abres pecho. Coges aire. Y intentas poner los brazos lo más atrás posible. Cuidado con los hombros. Recuerda, haz fuerza contraria. Hacia abajo. Cambia las palmas. Ahora las palmas con el dedo pulgar. Hacia abajo. Bien. Suelta si lo necesitas. Entreglaza manos. Empuja hacia adelante y redondea tu espalda. Semiflexiona un poquito tus rodillas. Redondea la espalda. Separa tus escápulas. Línea de los hombros. Se redondea tu espalda. Por lo tanto, tu mirada va un poquito hacia abajo. Sin cambiar las manos. Todo lo contrario. Abre. Súbelas. Coge aire. Intenta abrir tu pecho. Extende un poco la espalda. Y tu mirada no puede seguir al frente. Tiene que ir un poquito en diagonal. Y hacia arriba. Baja despacio. Piedra izquierda. Cruza por detrás de la derecha. Tu cadera. Quiero que vaya al lado izquierdo todo lo que puedas. ¿Ves? Empuja, 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 empuja. Siente cómo estira toda la parte lateral. Y le damos más intensidad. Sube brazo. Abre pecho y mantén el codo mirando hacia el techo. Tu mirada. Hacia el frente. Y tu brazo bloqueando para que puedas empujar tu cadera y mantengas la estabilidad. Cambio de lado. Cuidado con los pies, no te líes. Pierna derecha. Cruza por detrás. Ahora cadera. Hacia el lado derecho todo lo que puedas. Intenta crear una fe. Subes brazo. Bloqueas. Mirada al frente. Y tira de tu brazo. Aléjalo. Deshacemos el movimiento. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Me pongo lateral para que lo veáis mejor. Nuestras manos van a ir. Se van a enfocar entre ellas. Los dedos se miran. Flexionas un poquito tus rodillas. Y vamos a movilizar la espalda. Redondeas espalda. Y arqueas espalda. Sueltas el aire. Y lo coges. Saca la cadera para que vaya extendiéndose toda esta parte posterior de las piernas que viene ahora trabajo de ello. Uno más. Sube despacio. Piernas. Primero vamos a empezar con las piernas a la anchura de las caderas. Vamos a coger aire y subir brazos y al soltarlo bajar hacia las piernas. No quiero que mantengamos la posición mucho tiempo. Primero vamos a seguir calentándose a la parte posterior de las piernas. Que muchos tenemos poca flexibilidad. Y lo mismo ahora mismo. No está tu cuerpo suficientemente caliente para mantener la posición y ganar movilidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Coges aire. Lo sueltas. Flexionas un poquito tus rodillas para bajar con la espalda segura. Y aquí extiende rodillas y bajas al suelo. Repetimos. Flexiona rodillas. Coge aire. Elévate. Abre el pecho. Inclina un poco la espalda si tú quieres. Extiéndela. Suelta. Y bajamos. Sientes el estiramiento a la parte posterior. Coges aire. Y vamos realizando esta secuencia. No solo es un movimiento. Quiero que cada vez que bajes, te vayas acercando más a tus piernas. Como ves como tira, te vas acercando más para que vaya cediendo. Lo estamos calentando. Si tienes suficiente flexibilidad, no hace falta que flexiones las rodillas antes de bajar. Una vez más. Lo que te voy a pedir ahora, vamos a hacer lo mismo, exactamente lo mismo, pero con los pies juntos. Probablemente tire más. Entonces, con calma, ya sabes que vamos haciendo una secuencia varias veces. Entonces, coges aire. Sueltas. Y te acercas. Acércate. Me voy a poner de lateral para que me sigáis viendo. Recordad que tus pies están juntos. Flexionas. Flexionas. Espalda recta. Y me voy acercando cada vez más. Te quedas como dos segunditos abajo. Y esta cuarta vez, coge aire. Y lo que vamos a hacer es quedarnos abajo. Simplemente nos mantenemos abajo. Suelta al aire. Unos segunditos. Relájate. Lo más importante ahora es que te relajes. No te mantengas súper tenso, que no te va a ayudar para nada. Si no llegas con tus manos al suelo, puedes apoyar en tus manos, ¿vale? Sin problema. ¿Vale? Sube despacio. Te lo complico un poco más. Vas a sentir el estiramiento ahora más en una pierna. Ahora estás sintiendo los dos por igual. Pero hay a veces que tenemos más flexibilidad en una pierna que en otra, ¿verdad? Pues lo que vas a hacer es dar un pasito hacia adelante. Que supere un pie. Simplemente en la misma línea en la que estabas. Te repito. Tenías los pies juntos. Das un paso hacia adelante. Pequeñito. Y de ahí repetimos. Despacito. Coges aire. Y sueltas. Puedes flexionar un poquito tus rodillas. Pero cuando estés abajo, las dos extendidas. Sientes cómo estira la parte posterior de la pierna detrás. Coges aire. Y repites. Si tienes poca estabilidad, puedes abrir un poquito tu pie. Sin problema. Coge aire. Siéntete bien. Vas a ver cómo poco a poco va cediendo tu musculatura. Y vas a decir, uy, qué bien me siento y cuánto he ganado en la sesión de hoy. Si pudieras hacer esto todos los días, vas a mejorar muchísimo tu flexibilidad, tu bienestar. Muy bien. Y vas a ver cómo estás. Acercarme un poquito más. Te quedan dos más. Dos. 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 Juntamos los dos pies, flexionas un poco tus rodillas y extiendes, flexiona las dos y extiende llevando el tronco hacia adelante, flexionas y tronco acercarse a las piernas, sé que tira, recuerda que tu opción es con las manos en tus piernas donde tú llegues, no pasa nada. Cada uno tiene su flexibilidad, pero hay que ganarla un poco. Nos giramos, tienes que intentar que tus rodillas estén extendidas, extendemos rodillas todo el rato y si ves que va cediendo, porque tienes que estar relajado, tienes que coger aire y soltarlo y no tener tensión. Si quieres te vas acercando un poquito más, en vez de tus manos buscar justo en la punta de los pies, buscas ponerlas cerquita de los talones. Vale, sube despacito, cuidado, evitando mareos. ¿Me vamos sintiendo un poquito mejor? Yo creo que sí, yo creo que estamos consiguiendo ya mucho. Bueno, vamos a cambiar de posición. Seguimos con esa movilidad, bueno, movilidad no, vamos a seguir con las piernas ganando un poquito más de flexibilidad, movilizándolas sobre todo. Entonces, ¿qué te voy a pedir? ¿Has ido a body balance? O pilates, perro boca abajo o, por su contrario, pirámide. Formas un triángulo con tu cuerpo. Yo tengo bastante flexibilidad, pero como veis, los talones no me llegan al suelo y no puedo mantener la espalda recta. Tengo que empujar el suelo, intentar meter mi cabeza entre los brazos y que mis brazos queden por delante y mi tronco por detrás, mi cadera lo más arriba que pueda, pero mis talones al suelo. Partimos de esta posición, flexionas una rodilla y flexionas la otra, vamos moviendo. Siente sobre todo el gemelo. El talón tiene que buscar el suelo, moviliza para que el talón busque el suelo. Recuerda, una flexionada pero la otra extendida. Las dos extendidas, busca el suelo con los dos talones. Y para evitar que la sangre se nos vaya la cabeza, vamos a rodar la plancha. Así que, cambia el peso hacia adelante, de donde hay otra espalda. Si quieres, flexiona las rodillas y lo que vamos a hacer es extender espalda. Flexionas codos y extiendes espalda. Abres todo lo que puedas tu abdomen, bajas los hombros, intentas que la cadera no se levante del suelo. Cadera, lo más abajo y cerca del suelo. Cambias el peso atrás, eleva cadera, vuelve al perro boca abajo, pirámide. Y repetimos. Flexionas una pierna, flexionas la otra. Depende de ti, fuérzalo. Recuerda, tensión pero no dolor. Ve llevando tus talones al suelo alternamente. Unde tu pecho, espalda recta, cadera arriba. Rodamos a plancha. Redondea tu espalda. Para no hacer abdomen, queremos flexionar las rodillas. Bajamos, haciendo fuerza con los brazos y empujamos. Cuidado que no se te separen el exceso de las piernas, puedes juntarlas. Abris pecho. Y liberamos zona lumbar. Glúteos a calones. ¿Ves? ¿Estás? Repetimos. Volvemos a pirámide. Vamos a abrir la cadera. ¿Preparado? Te explico cómo es. Colocas pirámide. Ya tus gemelos se sienten más estirados. Ya puedes ir buscando más el suelo. Ya no estás tan alejado como en el principio. Unde pecho. Y lo que te voy a pedir. Sube una pierna. Y bajará. Intenta mantener rodilla extendida. Sube una pierna. Y baja. Abre la cadera. No tengo problema en que la abras. Que subas todo lo que puedas. Empuja al suelo. Y dame una más. Cuatro. Aguanta arriba. Y cambiamos. Primero si quieres. Puedes tomar un descanso. Sobre todo si te supone mucha fuerza en los brazos, en los hombros. O incluso en la cabeza sientes que va toda la sangre. No pasa nada. Puedes descansar conmigo. Coges aire. Te preparas. Y repites. Cuatro con la otra pierna. Colocas pirámide. Cadera arriba. Peso atrás. Y subes una pierna. Despacito. Dejando que vaya cediendo. Recuérdalo. Bien. Siéntate de rodillas. Vuelve a recuperar la posición espalda recta. Y con mucho cuidado. Tengo las piernas a la anchura de las caderas. No están juntas. Nos echamos un poquito hacia detrás. Échate un poco hacia detrás. Podemos hacer un poco hacia detrás. Puede haber gente que ya sienta tensión en sus cuádriceps. Si no hacerte daño. Intenta estar en la esterilla. Puesto un barrio un poquito más. Si a alguien le duelen las rodillas. Porque ahora tenemos mucha flexión de rodillas. Quédate más arriba. No sientas esa tensión dolorosa. ¿Vale? No es buena. Pero si tienes las rodillas bien. Si te deja tu musculatura. Realiza este ejercicio sin problema. Muy bien. Cambiamos. ¿Estás preparado? Estiramos primero el psoas. Pisas con una pierna delante. Me pongo el lateral para que me veas bien. Pisas delante. Y bajas la cadera. Lo más importante es que tu pierna esté a 90 grados. Y tu pierna trasera esté lejos de la delantera. Es decir. Tener cuidado con este aquí. Porque no vais a estirar aunque bajéis. Alárgala. Aléjala. La dejamos. Y bajamos cadera. Mantienes. Y es muy importante que mantengas el tronco elevado. Si te lo inclinas hacia delante. Quitas. Muchísima efectividad a este estiramiento del psoas. Entonces mantente. Deja que tu cadera caiga. Y le vamos a dar más intensidad. Primero eleva el brazo contrario. Y si no te tira en exceso y quieres darle más intensidad. Subimos los dos. Sientes como tiene más peso y tu cadera va más hacia abajo. Siguiente nivel. Puedes inclinar. Bueno. Extender tu espalda, pecho y mirada hacia el techo. Bien. Bajas manos al suelo. Y cambias el peso hacia detrás. Cadera hacia detrás. Rodilla extendida. Más peso hacia detrás. Y despacito nos vamos a esa pierna delantera. Mantienes. Respira despacio y acércate cada vez más. Recupera la posición anterior. Opcional. Coges pierna y tiras todo lo que puedas hacia ti. Vas a sentir como tu muslo, tu cuadriceps, estira. Recuerda, cadera hacia abajo. Empuja el suelo y puedes rotar a la vez tu espalda. Muy bien. Quiero que todo el mundo haga los movimientos previos. Pero no te voy a obligar a que hagamos un split. Que te puedas abrir de piernas. Tú eliges. Te veo capacitado. Puedes hacerlo. Pero tú decides. ¿Vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Peso hacia detrás. Peso hacia delante. Vas calentando la musculatura para prepararla para el split. Sobre todo, céntrate en bajar todo lo que puedas. Que estire la parte posterior y después el psoas, el lado contrario. Detrás. Delante. Última vez. Muy bien. ¿Estás listo? Pues lo que te voy a pedir ahora es que la pierna trasera sea la que deslice hacia detrás. En media biblita hacia delante, desliza hacia detrás. Hasta donde tú llegues. Desliza. Y aguantas. Espalda recta, hombros relajados. Puedes irte hacia detrás. Puedes irte hacia delante. Donde sientas que es tu debilidad, hazlo. Si ya no llegas abajo, yo de hecho me queda un poquito, recomiendo que te quedes arriba. Porque tu tronco va a hacer recarga para poder bajar más la carrera. ¿Bien? Bueno, pues deshacemos el movimiento poquito a poco. Si quieres puedes soltar piernas y vamos con el otro lado. Cambias de pierna. Me voy a poner orientada en otra dirección. Recuerda, volvemos a empezar. Una pierna delante, 90 grados. Y la otra, lejos. Lejos. Bajas cadera. Y mantienes tu mirada hacia el frente. Que pese tu cadera todo lo que puedas. Relaja tus hombros. Cambia el peso detrás. Vuelve delante. Opcional, si a alguien le cuesta mucho que no lo haga. Coge el pie de atrás. Muy bien. Vamos a calentar para después poder abrirlo. Si no te vas a abrir, calienta igual, pero no lo hagas. De detrás, hacia adelante. Ya lo sabéis, baja escadera. Detrás, todo lo cerquita que puedas. Delante y baja escadera. Realízalo un par de veces más y prepara el split. Preparado, listos. Hacia detrás. Te acomodas. Espalda recta. Bien, deshacemos. Si quieres aguanta un poquito más. Me ha complicado un poquito para volver a la posición. Suelta. Y bueno, te he dado un poquito de un mordisquito de lo que puedes hacer conmigo aquí en Estiramientos y con mis compañeros. Podemos mejorar un montón nuestro bienestar corporal y ganar flexibilidad si estáis interesados. Vamos a dejarlo aquí por el momento. Vamos a hacer 40 minutitos al final. Y espero que os haya gustado y que nos quedan un montón de estiramientos más que podemos realizar juntos. Así que, gracias por estar aquí. Espero que os haya gustado. Y que sepáis que la próxima vez podemos abrirnos frontalmente e incluso algunas cosas más. Así que, chicos y chicas, gracias por estar aquí un día más. Y nos vemos el próximo día. ¡Mua!